Hola mugristas del canal Random Hoy me han dado una caja de estas de LUTCRADE O LUTCRADE, la verdad es que no tengo ni idea de como se pronuncia Ni me he esforzado en buscar como se hace Bueno, pues LUTCRADE, LUTCRADE o como se diga Es una empresa que se dedica a meter objetos random De una temática parecida, como puede ser de videojuegos o en este caso de la Marvel Los mete dentro de una caja objetos completamente random Y bueno, pues tú la abres sin saber lo que hay Y es un poco una caja sorpresa Si os gusta lo que veis o si os gustaría recibir más información sobre LUTCRADE En la descripción del video tenéis un link hacia su página web Y si además os compráis una caja utilizando nuestro código Tendréis un 10% de descuento que oye, muy bien viene Bueno, pues en este caso es una caja de Marvel Y por lo que sé es edición cocina Que ahora me va a venir muy bien porque como ya sabéis voy a cambiar de casa Así que tendré parte de la cocina ya montada Y bueno, ¿qué queréis? ¿Que abra la caja o que siga hablando y me seguís viendo la cara? Venga va, guapos Os quiero a todos Pero tengo que abrir la caja Que si no me pega la gente de LUTCRADE Bueno, pues ya estamos listos en la mesa de los unboxing Y bueno, aquí tengo mi fiel abre cartas de Michael Myers Vamos a ver que nos han traído esta gente de Marvel Gear Madre mía, si es que inglés de Oxford Que inglés de Cambridge que tengo A ver, bueno, le pegamos un tajito aquí RACA Así, da gusto Que si no, no se pueden apuñalar las cosas Vale, bueno, tenemos la caja abierta Aquí podemos ver Bueno, los adornos dentro de la caja también están curraetes Tenemos un teclado, ¿vale? Y tenemos aquí pues como hamburguesas, barbacoas, tartas En fin, porque ya os he comentado Que este es de cocina De cocina, como diría el pimpinelo Bueno, pues vamos a ver cuáles son los objetos random que nos trae Porque la caja está repletita de cosas Bueno, vamos a ver Aquí en una bolsa random ¿Vale? Joder Mierda de abre fácil eso ¡Ah! Así se abre mejor ¡Ah! Falto plastiquito precintado Bueno, Marvel, ¿vale? Esto es de la Marvel ¿Y aquí qué tenemos? Esto parece un delantal Sí, señor, es un delantal ¿Vale? Esto ¿Y quién nos trae pintado? ¡Coño, el Pantera Negra! ¡Qué bueno! Ahora me hago un plano de pie para que me veáis con el puesto Con sus villicas y sus cosas Bueno, sí, pues lo que viene siendo un delantal Con el monigote pintado ¡Qué guay! Bueno, ahora me lo pongo para que me veáis De momento sigamos con todo ¡Hostia! Un pin de Ultron Bueno, ya sabéis que en todos los Lockpits Siempre viene un pin, ¿no? A modo de... Pues esta caja de este mes Esta caja de esta temática Pues bueno, un pin como atestiguando Que tienes esa caja concreta Y en este caso es de Ultron Bueno, pues es un señor pin, ¿eh? Es de casi un dedaco Bueno Vamos al lío Venga, en esta cajita El hombre... El hombre hormiga Vamos a ver Pim Pim Technologies Tecnologís Madre mía ¡Joder! Es que yo no sé por qué hacen estas cosas Tan complicadas No cabe ni un dedaco ni nada ¡Hala! Si es que al final Michael Myers tenía razón, tío Todo se soluciona a base de cuchitacos ¡Oh! Con su plástico de burbujas ¡Plástico de burbujas! ¡Oh! 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 ¡Qué maravilla! El plástico de burbujas, tío Vale, sí Ya abro el vaso Un segundo ¡Dios! Es que el puto plástico de burbujas Es que es putamente adictivo ¡Joder! Pero, ¿qué pasa, tío? Está toda presión A ver Bueno, tenemos el papelaco Y es un vaso de medición ¿Vale? Pues un vaso de medición Con... Dibujado con el hangpin este El hombre hormiga ¿Vale? Bueno, pues muy chulo Vaso de medición Que mira, no tenía Este me lo llevo Viene en cups, eh Atiende La cajita está fuera Vale, vamos a ver Esto Instrucción Put and back together Place mold on its back Ah, free water Esto va a ser de hielo ¡Oh! El monigote modo Que este No jodas ¡Joder! ¡Joder! Bueno, mira No hace falta No hace falta A ver, niños Los cuchillos No solucionan todo A ver De modo Del monigote Este repugnante Madre mía Claro, esto lo abres Y te haces el bloque de hielo ¡Qué bueno, tío! A ver que... Ahora lo intento probar A ver que me sale Bueno, esto imagino que será Para que desborde el agua Ah, bueno, claro Echas el chorro de agua Y cuando desborde Pues ya echas el invento Lo que no sé Es en qué clase de vaso Vas a meter un bloque de hielo así Pero bueno, ahora lo intentamos Y nos queda esta cajita Que esta cajita Bueno, tiene aquí a Spiderman Spiderman Que luego reís de mí, mamones Aquí en España se dice Spiderman de toda la vida Iron Man Y este será Pues es Verdes Hulk No, entiendo Vale, vamos a ver No sé qué será Superciences Plateset No sé qué es Joder Joder, macho Michael Myers Que bien me has venido hoy A ver ¿Y esto qué es? Vale, sí Será el reverso Son platos ¡Ah, coño, platos! Uy, qué bueno Tienen su papelico Platos de Spiderman De Iron Man Pues este obviamente es Hulk Rompiendo cosas Y el hombre hormiga aquí Con la sombra gigantona detrás ¡Qué bueno! Y ya está, ¿no? Bueno, tenemos aquí un papelico De las industrias T-Stark Bueno, pues con diferentes modelos De los Iron Manes Y bueno, pues aquí como en todos los Lodkis Nos viene un certificado De todos los elementos Que nos tenían que haber venido ¿De acuerdo? Bueno, pues recapitulemos Tenemos el vaso de medición Del hombre hormiga Tenemos La caja en la que venía La caja la podéis guardar O la podéis meter por la nariz Tenemos estos platos De diferentes héroes Que venían en esta cajita Que esta caja también La podéis meter por el otro agujero De la nariz si queréis ¿Qué más? Bueno, la cajita Está allá por una oreja Con el Y el héroe de Modok El cuchillo no El cuchillo es mío Bueno, papeles Partones Claro, como son objetos frágiles Pues viene mucho material De protección El pin de Ultron Y por último Tenemos el delantal De Pantera Negra Bueno, imagino Que me lo queréis ver puesto ¿No? Pues venga Vamos al lío Bueno amigos Pues aquí tenemos Como quedaría puesto El delantal de Pantera Negra Aquí En mi pecho de acero O de contrachapado del mano Lo mismo da Bueno, pues Vamos a dejar aquí el vídeo Así veis como me queda Así os alegréis un poco La mirada Porque Joder Esto es digno de verse Todos los días Y bueno Ahora que estoy en la cocina Igual algún día me animo Y os hago un cocinando Con Fran Que tengo cosillas Que enseñaros O no Quién sabe Lo importante es que haya Porquerías aquí Por la cocina En fin Bueno, antes de despedirme Me he encontrado con esto Que tengo aquí Que es una taza De los One Direction Que no forma parte del No tiene nada que ver Pero no lo he visto Y me ha hecho gracia Y pues Si queréis saber la historia De esta taza Pues Seguidnos en Twitter Y en Twitter Publicaré la historia De esta taza Besitos para todos Un besito a todos Pero hoy Solo hay beso Para los que lleven gafas El resto No merecéis beso hoy Así que si os ha gustado el vídeo Recordad Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal Random Que es gratis Hasta luego Adiós Hay que lo de la cámara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!